Oh no, mira, esta canción va para ti, quería expresar de la mejor forma que es hacerlo, ¿no? Que mejor que agradecerte, todo lo que juntos hemos superado, que no me hemos llegado, esto va para ti Los momentos que pasamos no nos cambiaría por nada, un 25 de junio se encendió esta llama Que empecé yo a sentir, que empecé ya a latir, y aunque no lo creas no imagino yo una vida sin ti Sé que no es fácil, poco a poco al final logramos tener una vida como tú y yo al principio soñamos Sé que todo tiene un fin que no podemos elegir, pero quiero que mi fin sea de viejo y junto a ti Dame una razón para yo tenerte, dame una explicación para quererte y sentirte mía Hasta la muerte, mi vida, toda mi vida Sueñas conmigo, yo no te puedo detener, eres el destino, quien dictará esta piel, es el momento de darnos un extraño Quiero que sepas lo que siento y desde el estudio te lo cuento, te he hecho llorar muchas veces De verdad yo me arrepiento, no sé qué sería sin ti, no sé qué se haría de mí Perdóname por los errores que un día yo cometí Debí tenerte siempre a mi lado, debí protegerte como si fuese un delfín Borremos los errores del pasado, sí, y juntemos nuestras manos y lleguemos hasta el fin Dame una razón para yo tenerte, dame una explicación para quererte y sentirte mía Hasta la muerte, mi vida, toda mi vida Sueñas conmigo, yo no te puedo detener, eres el destino, quien dictará esta piel, es el momento de darnos un extraño Coge mi mano, vayamos hasta el final, yo sin que a mi lado tú siempre vas a estar, juro que a nosotros no nos separarás Mírame a la cara y dime que me amas a mí, que esta historia jamás tendrás su fe, y es que no, no me acostumbro a estar sin ti ¡No, no me acostumbro a estar!